¡Gracias! De 3, Rommel, tómalas, sí señor, también aquí hace aire. Muñez lo dejaron. Dijo, no hay oportunidad de quien le manda a Rommel Marente. Se deshace por Manuel Soto. Soto está abajo, mejor lo espera. Ahí con Muñez, que se conecta la pelota, el playera número 11. Irán Valenzuela y este le da a Ray Satchel. Y ahí está la falta. Vean cómo se quedó atorado ahí a Troya Mesquita en la pantalla de Martillo. Ahora la falta realmente. Cuando vean lo que hace Rommel Marentes, se suspende en el aire y evita el bloqueo de Carlos. Aquí ven desmarcada Rommel Marentes, quien se va a meter a Bayoneta Calade. Vean lo que hace. Es simple y sencillamente mortífero por necesidad. Hable para tirar de tres. Y por poco se aparece la muchaca. Por poco en boca un triple. Y este partido se está caminando muy rápido porque queda uno y medio. Y están fallando consecutivamente desde este sector. Aquí está Marentes. Por acá también hace aire. Muy bien Bernabé. Se resbaló y la pelota no quedó con él. Vigámonos. Ahí cualquier cosita le faltó. Como lo fue. Hacia el otro lado con Lúñez. Lúñez en la penetración. Lúñez en la colada y mete dos. Segunda Líder. ¿Viste? Es un juego también de 4. Hacia el 3. Hacia el 3. Solito la falla. Lúñez. Lúñez va a llegar pleno. Seguro. Tranquilo. Y los puntos. Cuidado. Lúñez. Al otro lado con Lúñez. Lúñez busca con pie. Es el mismo Marentes. Gala de tres. Sí señor. El equipo de pineros cuando se tocó la pausa. A tratar de defendernos. ¿Por qué se han dudado? ¿Cómo le ha hecho daño? James Várquez. Pero vean el rompimiento. Y se las clavó. Este surdito. Espectacular. Gildardo Ortega. Es un malintencionado. Vean lo que hace este surdísimo Gildardo. Pero luego la falta que le da. Otra oportunidad. Y otros dos puntos más. Cuidado. Cuidado. Porque aquí es donde debe serenarse. Incluso el mismo show. Y pedir siempre buena. De la serie 20 horas. Aquí en el Luis Juárez. Y si no puede. De una transmisión por televisora. Grupo Pacífico. Y aquí está Michael Lóñez. Y hace muy buena pantalla. Pero vean el surdo. Y suelta con la derecha. Y ahora está destrozando. Otro dos puntos más. Va a fallar. Se le cerró el aro por completo. Y es lo que le decimos. Y aquí viene la transición. Y mira. Quien fue a meter esta pelota. Aunque obvio. Vamos a ver a James Parker. Tratando. Pero que buena defensiva le hace. Y eso. Permite que falle Parker. Y otra vez falló el ofensivo pionero. Y aquí viene el desdoble. Y vean a este joven. Que ha tenido excelentes tiros de. Mediana y corta distancia. Y los embocados todos. Al formación. Aquí viene. Quintar Lóbrega. Con la marca. De Dorado. Ya está cansado también. El jugador clase A. Y vean a Michael Lóñez. Riblando. Y dándole esa asistencia. Y así. Y ahora sí. Cuidado. Catorce a dos. Este periodo. Y Alonso Arauco. En este lado. Y va liderando a los contestadores. Vamos a ver aquí a Michael Lóñez. Que ya se la pinta. Y vean cómo se eleva. Y este joven. Bueno está inspiradísimo. Y está apoyando. Y es que. Pues está cansado. Y este es un síntoma inequívoco. Y mira Lóñez. Con este pase de Marentes. Y ahora es de tres nada más. Acuérdense. Y vean el triple fallido. Pero otra vez. Es quien recupera. La Rey Sechel. Y anota dos momentos.